La escuela ya eligió y que decidió el cambio. Unidas con lazo, unidas con lazo, que el cielo... Hoy estamos aquí en la Plaza de la Democracia defendiendo nuestros derechos de nuestras elecciones el 28 de julio porque existe un grupo electoral y estamos reclamando la libertad de nuestro país que Maduro entrega el poder y estamos aquí alzando nuestra voz a nivel internacional para asegurarle nuestra voz y nuestra líder. Bueno, hola, yo creo que como muchos venezolanos yo estoy aquí alzando la voz primero por toda la gente que no ha podido ejercer su derecho al voto creo que eso es como se puede hacer escuchar eso segundo por toda la gente que está dentro reprimida, que no pueden hablar o que tienen miedo o que incluso están siendo torturados y detenidos o amenazados y para que el mundo se dé cuenta de la presión que tenemos que hacer para que Venezuela sea libre porque eso es lo que Venezuela merece y porque el pueblo habló. Bueno, no estoy de acuerdo con que se repita el proceso eleccionario nuevamente porque a pesar de tener, como te repito, un CNI fraudulento ganó Venezuela y ganó la oposición. ¿Cuál es el mensaje que le están dando al mundo acá? Porque sabemos que están haciendo manifestaciones en otros países. La manifestación es a nivel mundial, se ha proclamado más o menos alrededor de unos 30 países a nivel mundial y la petición es solo única, asume tu derrota y sal de la presidencia. Venezuela libre. Venezuela libre. Muchísimas gracias al compañero Jorge Rondón por sus manos.